Marica Marica A la hora señores Puente el alambrado del río La Vieja Que acabó de derrumbar Buenas tardes Soy Estío en Medina Tengo un reguero de maíz Porque pegué una frenada en seco Porque se acaba de caer el puente Se acaba de caer el puente Miren Se acaba de caer el puente Tranquilo, tranquilo Tranquilo hermano, tranquilo La voy a derrumbar La voy a derrumbar